hay un ranking de centroamérica aunque ustedes no lo crean y la verdad es que estamos muy mal parados a pesar de que podríamos estar mejor en qué posición estamos del ranking centroamericano que ojo no tiene nada que ver con el ranking de concacaf que de una vez les adelanto que nos volvimos a quedar en novena posición no subimos no bajamos llevamos casi un año en novena posición y estando automáticamente ahí no va a pasar nada interesante con la selección nacional de guatemala pero en el ranking de centroamérica donde hay cinco selecciones donde directamente podemos pelear aproximadamente con tres para estar a un paso de ese podio de las centroamericanas será que guatemala pudo acceder después de que hizo una participación honestamente no tan mal en la liga a de naciones tras perder sólo su último partido contra costa rica qué fue en qué posición nos ubica y es bien pues se los dejo en pantalla la verdad es que esto dice más de lo que nos podemos imaginar panamá como la primera costa rica como la segunda imagínese usted honduras tercera guatemala la cuarta el salvador quinta y nicaragua sexta es decir sólo estamos por encima del salvador y de la selección de nicaragua pero saben qué es lo que molesta saben qué es lo que realmente a mí me hace enojar que hoy costa rica con esa victoria ante guatemala y por ganar el grupo realmente se quedó en segundo lugar de las centroamericanas qué hubiera pasado si la selección de guatemala ganaba ese partido en casa si ese partido en casa en donde tena dijo que no era una obligación ganar que hubiera pasado si guatemala hubiera salido del estadio nacional de guatemala con tres puntos en la bolsa y no un empate y hubiéramos llegado a costa rica ya clasificados porque le habíamos ganado a guiana honestamente saben guatemala hoy sería segunda de centroamérica y estaríamos sin duda alguna celebrándolo y no estaríamos de novena en el ranking general de la concacaf la verdad yo lo único que puedo decir y lo único que puedo esperar es que de ahora en adelante se tomen mejores decisiones porque no podemos estar en un ranking compartido con selecciones como el salvador nicaragua y honduras sólo por encima del salvador y nicaragua ok honduras es competencia directa si ellos clasificaron y claramente están por encima de nosotros se ve que la nation's league afectó y afectó demasiado lo que es este ranking y quizá este ranking no signifique mucho para las inspiraciones de una selección o de otra como si nos fueran a dar un premio por quedar dentro del podio no no es así pero si hubiera sido una grata noticia saber que aunque sea después de muchísimos años nos hubiéramos podido llegar a meter al podio de selecciones de centroamérica que no son muchas yo decía cinco pero en ustedes que son seis es decir estamos en la medianía sólo por encima de selecciones que en general lo han hecho peor que guatemala el salvador y la selección de nicaragua para mí no es lo más justo del mundo no es lo más lindo del mundo creo que guatemala merecía más pero qué le vamos a decir a concacaf y a la federación centroamericana que panamá está en el otro lado costa rica está del otro lado y honduras está del otro lado curioso no las demás no y obviamente es merecido qué pena qué pena porque creo que guatemala debería de estar un peldaño o un escalón más arriba porque merecíamos más creo yo después de poder haber estado primero de grupo y no ir a perder contra costa rica en la forma que lo hicimos pero bueno qué es lo que crees tú déjame tu like comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima